Hey, 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 hey El día de la Macam, con la linda Jé, jé, jé Se huele tofis, se pozo Jé, jé Ata, ta Everybody zumba, zumba, zumba Everybody zumba, zumba, zumba All the ladies zumba, zumba, zumba All the ladies zumba, zumba, zumba Vamos, comuna Boundele, boundele, boundele Boundele, boundele, boundele Que no pa, que no ne, que no pa, que no ne, sex machine, que no ne, chupa ¡Búndale, búndale, búndale! ¡Búndale, búndale, búndale! ¡Búndale, búndale!